Uno de los libros que más me han impactado fue Autobiografía de un yogui, lo leí hace muchísimos años, por supuesto, seguro lo conoces, escrito por Paramahansa Yogananda, uno de los precursores de la enseñanza yoga en occidente. Un gurú, un maestro espiritual, descrito por su familia como un niño con ciertos poderes especiales, con ciertas experiencias espirituales desde muy pequeño, un estudioso, un sabio, un gran maestro, alguien muy peculiar y que definitivamente tuvo una vida sumamente ejemplar. Se dice, se dice que él decidió el momento de su muerte. Hay una forma, un sistema hindú. Maha Samadhi, que es cuando el yogui induce su propia muerte, a voluntad. Y claro, siempre mueren por una especie de muerte cardíaca, ¿no? De palo respiratorio a partir de un colapso cardíaco. En fin, es parte de los relatos de sus estudiantes o de las leyendas que giran alrededor de este insigne personaje. Ahora, lo traigo a colación para mi canal Tito Figueroa Oficial y te doy las gracias por estar aquí. Espero que, si te gusta este episodio, lo compartas. Lo traigo a colación porque dentro de sus profundas enseñanzas espirituales estaba, por supuesto, la conexión mente-cuerpo. Esta conexión mente-cuerpo tiene dentro de sus derivaciones la posibilidad de comprender ese inmenso potencial inherente al cuerpo autocurativo. Y de alguna forma, pues, Yogananda hizo ciertas referencias al respecto. Yo quiero que tú prestes mucha atención porque sé que te va a encantar y además te va a aportar ciertas referencias sumamente valiosas. Yogananda, uno de los precursores de la enseñanza del yoga en Occidente y autor de la célebre obra Autobiografía de un Yogi, introdujo conceptos revolucionarios sobre la salud, la curación y el bienestar integral que siguen resonando profundamente en la búsqueda contemporánea de la sanación holística. Desde la perspectiva de Yogananda, la capacidad de curarse y sanarse a uno mismo radica en comprender y aplicar las leyes espirituales y naturales que gobiernan nuestra existencia. Por lo tanto, en esta disertación voy a transmitirte cómo Yogananda nos enseñaba la forma de desbloquear esta capacidad intrínseca para la autocuración y el autocuidado. Comencemos con la unidad de cuerpo, mente y espíritu. Yogananda enseñaba que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad en el cuerpo físico, sino un estado de bienestar holístico que incluye al cuerpo, la mente y al espíritu. La enfermedad es a menudo el resultado de desequilibrios o discordancias entre estos componentes. Por tanto, la curación debe abordarse de manera integral, restableciendo la armonía no solo a nivel físico, sino también a nivel mental y espiritual. Ahora, uno de los pilares de la enseñanza de Yogananda sobre la autocuración es el poder de la mente y la voluntad. Según él, la mente tiene un poder inmenso para influir en el cuerpo y su capacidad de curarse. El pensamiento positivo, la afirmación de la salud, la visualización de la curación son herramientas muy poderosas que pueden activar los mecanismos de autocuración del cuerpo. Yogananda afirmaba que mediante la meditación y las técnicas de concentración podemos dirigir la energía vital, o lo que él llamaba el prana, a partes específicas del cuerpo para promover la sanación y el bienestar. Ahora hablemos entonces de la energía vital o prana. El concepto de prana es central en la visión de Yogananda sobre la salud y la curación. El prana es la fuerza vital que anima el universo y nuestros cuerpos. A través de prácticas como el pranayama, que es una especie de técnica de respiración yógica, Yogananda enseñaba cómo uno puede aumentar, controlar y dirigir esta energía vital hacia la curación. El adecuado flujo y distribución del prana dentro del cuerpo puede revitalizar los órganos y sistemas corporales, promoviendo la salud y previniendo enfermedades. Por otra parte, la dieta y el estilo de vida también son fundamentales. Él enfatizaba la importancia de una dieta adecuada y un estilo de vida saludable para la autosanación. También promovía una dieta rica en alimentos frescos y naturales que nutra tanto el cuerpo como el espíritu. Además, destacaba la importancia de hacer ejercicios regularmente, especialmente, por supuesto, las prácticas de yoga que tanto promovía, como medios para mantener el flujo de energía vital y fortalecer el cuerpo y la mente. Generalmente, hablaba mucho de la fe y la conexión espiritual. Él resaltaba la importancia de tener fe, de tener esa conexión con lo divino, con la parte más trascendental de nuestra existencia en el proceso de una curación. Hay que poner la fe en una realidad superior y en nuestra capacidad inherente para superar el sufrimiento. Esto era una premisa muy importante de este gran yogui. Él decía y aseguraba que era una forma muy poderosa de curación. La práctica espiritual regular, ya sea a través de la meditación, la oración o el canto incluso, podrían ayudar a cultivar esta fe y esta profunda conexión, abriendo el camino hacia la sanación interior y hacia la paz. Recapitulando un poco, entendamos que la autocuración es un proceso holístico que abarca cuerpo, mente y espíritu. A través del poder de la mente, el control y dirección del prana, una dieta saludable y un estilo de vida adecuados y, por supuesto, una profunda fe y conexión espiritual. Con todo este combo podemos acceder a nuestra capacidad innata para curarnos y sanarnos. Todo esto nos invita a explorar y desarrollar estas capacidades, guiándonos hacia una vida de mayor salud, de mayor felicidad y plenitud espiritual. De tal manera que quiero proponerte una especie de fórmula basándome en los postulados de Yogananda. A esta fórmula yo le denomino Heal por sus siglas en inglés, que sería H-E-A-L. Y esto busca sintetizar estos principios de Yogananda en un enfoque más práctico y accesible para la autocuración y el bienestar integral. Así que comencemos con esta fórmula. La H viene de Harmony en inglés. Esto implica meditación y oración diaria. Hay que dedicar tiempo cada día a la meditación y a la oración para fomentar esa armonía interior y la conexión espiritual. Esto ayuda a alinear el cuerpo. Esto te va a ayudar a alinear todas las dimensiones de tu ser de una forma uniforme y completamente equilibrada. El pensamiento positivo entra dentro de esta fórmula para la armonía. Hay que practicar el pensamiento positivo y afirmaciones de salud. Hay que visualizar. Debes visualizar tu cuerpo sanando, sanando, sanando y tu salud floreciendo. La mente positiva promueve la armonía interna y activa los mecanismos de autocuración del cuerpo. Luego en esta fórmula encontramos la E de Energy, de energía, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a incorporar prácticas de pranayama en tu rutina diaria para controlar y aumentar el prana, la energía vital. Te recomiendo que busques en internet las prácticas de pranayama, de yoga, por ejemplo, para hacer este tipo de ejercicios regularmente a modo de ir revitalizando el cuerpo y para desbloquear los canales de energía para la curación. Seguidamente tenemos la A de Awareness, que significa conciencia. En este caso debemos fomentar la autoobservación, la reflexión, dedicar tiempo para aumentar nuestra conciencia en cuanto a nuestro estado físico, nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual. Identificar así las áreas de desequilibrio y enfocar nuestra energía en la curación consciente. Y finalmente la L de Lifestyle, es decir, el estilo de vida. La dieta nutritiva adopta una dieta que sea rica en alimentos verdaderos, alimentos de la naturaleza. Nada de alimentos industrializados, nada de alimentos procesados, nada de cosas con colorantes, con sustancias sintéticas creadas en laboratorios que son incompatibles con el diseño genético del ser humano. Aliméntate de verdad y hacer posible comida ecológica, ¿verdad? Y por supuesto incorpora estas rutinas saludables como una perspectiva de estilo de vida, es decir, un cambio para siempre, un cambio conciencial que se refleje en tu nutrición. No una dieta temporal para perder peso o para verte mejor, no una transformación integral que involucre, entre otras cosas, por supuesto, una nutrición saludable. Empieza a aplicar esta fórmula HIL. Comienza integrando gradualmente estas prácticas en tu vida diaria. No necesitas hacerlo todo de una vez. Comienza con pequeños pasos, ajusta según tus necesidades y capacidades, pero hazlo. Recuerda, la clave de la autocuración y bienestar integral radica en la armonía entre cuerpo, mente y espíritu y el manejo consciente de la energía vital, el cultivo de la conciencia y la adopción de un estilo de vida saludable. Aplica esta fórmula HIL. Si quieres aprender más al respecto, en el primer comentario fijado o en el cajón de descripción vas a encontrar un enlace que te lleva a una versión gratuita de mi metodología de sanación mente-cuerpo. Se llama Coeficiencia Inmunológica. Simplemente haz clic allí y vas a obtener una versión, repito, gratis, una versión más reducida que servirá como una primera toma de contacto con esta maravillosa información y seguramente va a transformar tu vida.